a todos excrimadores qué tal estáis bueno se puede ser comercial y al mismo tiempo poder preservar correctamente un sistema un arte conforme te lo legaron para que sea combativo sí y no y te voy a explicar el por qué no se puede ser comercial cuando 100% y yo entiendo a la gente pues que se dedica a eso y por qué lo tiene que hacer vale aunque luego si es verdad que puede hacer dos grupos pero si únicamente te dedicas 100% a dar artes marciales filipinas corres un peligro corres un peligro porque tú tienes que adaptarte a lo que los alumnos quieran cosa que antiguamente no era así antes el maestro decidía pues qué alumnos quería y qué alumnos no quería era así no pero tampoco es que se dedicaran a eso entonces el primer peligro que tienes cuando te conviertes en comerciales como te pagan como tienes un gimnasio sobre todo si tienes un gimnasio como tienes un gimnasio o una sala tú tienes que aceptar a todo el mundo y como tienes que aceptar a todo el mundo es lógico que te tienes que adaptar a lo que buscan los alumnos y dentro de los alumnos pues no hay personas que realmente estén buscando lo que tú entonces tienes que empezar a desarrollar cosas técnicas ejercicios drill y se convierte más como en una especie de pasatiempo para que vayan al gimnasio a sudar y a pasar el rato el peligro de eso el peligro de eso es que los alumnos se piensen que están haciendo algo que luego les puede funcionar vale entonces eso es todo muy relativo eso es algo que hablaba con un compañero con un amigo y que decíamos que el verdadero peligro de las artes marciales sea la que sea es que te tengas que dedicar en cuerpo y alma a ello por otra parte también es cierto que puede ser comercial pero en el sentido comercial de decir voy a dar a conocer mi arte o mi sistema mi estilo mi arte marcial pero tal y como yo lo entiendo y tal y como yo lo he practicado siempre y como me lo transmitieron y de esa forma decir pero yo no me voy a salir de ahí claro que es lo que tiene que no es algo que puedas hacer para las masas pero si para un cierto tipo de gente selectiva que no lo vas a encontrar toda en tu ciudad sino que va a estar expandida por todas partes y vas a atraer pues a la gente pues que esté afín a ti por ejemplo hay maestros comerciales pero que realmente te enseñan un arte un arte en el sentido de que es funcional si te gusta bien y si no te gusta pues mira yo desde aquí podría decir unos cuantos nombres no todo el mundo pero unos cuantos nombres que realmente funcionan así de acuerdo maestros que viven en filipinas maestros que viven en norteamérica maestros que viven en europa de acuerdo pero el mayor peligro que tiene un arte es que se vuelva 100% comercial y que tú te tengas que adaptar a lo que el alumno quiera y ese realmente es un peligro es como hablaba yo con unos policías uno de ellos en concreto decía que cuando él veía esas cosas de gente que incluso de esos gimnasios tan comerciales enseñaban a la policía sin ser policía incluso veía lo que enseñaban y se echaba la manos a la cabeza y él decía dice eso está bien que tú lo veas tan comercial ya hagas cosas bonitas muy bien cara el público para la foto para los vídeos para lo que tú quieras pero el gran problema de eso cuando te dedicas a vivir a vivir ya eres policía seguridad eres militar eres guardia civil el gran problema de esas cosas es que tú me estás enseñando algo que a ti te da de comer pero es que a mí me puede salvar la vida así que hay que tener cuidado yo como decía el policía yo es que me dedico a eso es que eso que tú me estás enseñando me puede salvar la vida o me está creando una ilusión que me puede matar porque está todo el día en la calle todo el día en la calle y con la gente y siempre con refriega y así los guardias de seguridad todo eso así que ese es el gran peligro de de ser comercial dependiendo a cómo lo encara si lo encaras a grandes jeans es un grave peligro si lo encaras a buscar personas que estén afín a tu filosofía de la enseñanza de cómo tiene que ser un arte marcial de mantenerte siempre en la línea en la línea de lo que es funcional obvio obvio que para grandes masas no es entonces a menos que sea a nivel internacional y bueno como hay algunos maestros que están a nivel internacional y tal pero siempre hacen cosas funcionales básicas y directas y gracias a eso pues atraen una serie de seguidores y demás así que ser comercial si no si para mí si puede ser comercial transmitiendo un marketing pero realmente demostrando lo que enseñas que es otra cosa demostrando lo que enseñas algo muy importante demostrar lo que enseña entonces si lo puedes hacer tipo comercial buscando a esa masa de gente que estén afín a ti siendo comercial se puede conservar un arte funcional a nivel de masas pues la verdad que no que no ya así aún así entiendo esa gente pero siempre de discernir muy bien qué es lo que estás enseñando y que entiende el alumno si realmente sirve o no sirve bueno recuerda suscribirte a mi blog visitar mis redes sociales y suscribirte a mi canal de youtube hasta luego chao